Hola, buenas tardes, bienvenidos a Maricuqui Canal una vez más. En esta ocasión vengo con un haul de ropita. Hacía un montón de tiempo que no subía haul de ropita, los teníamos un poquito abandonados. Pero bueno, aquí estoy de nuevo, la verdad que es un tipo de vídeo que me gusta mucho grabarlo. Y nada, me han llegado unas cuantas cositas de la empresa, Neuchick, que la verdad que estoy muy contenta. Y luego os enseñaré unas cositas que me he comprado, ¿no? Hoy. Y una cosita que me ha regalado una compañera mía. No sé si me estará bien, pero bueno, por aquí os lo enseño por si os interesa, porque dice que es de esta temporada. Bueno, pues sin más dilación, comenzamos con el haul. Bueno, pues vamos a empezar primero por las cositas que me han llegado de la empresa Neuchick. Deciros que todos los links de las prendas y los descuentos los dejo en la cajita de información, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que me ha llegado ha sido una sudadera. Muy bonita, la verdad. Así, tipo peluchín, como le digo yo. Mirad, qué bonita. Mirad, qué bonita es. Lo primero es leopardo, lo otro como crudo, rosita y gris. Está muy bien, la verdad. Me gusta mucho. Está en la parte de delante. Es súper, súper calentita. La verdad que sí. Esta sudadera me pedí la talla L. He metido un poco el fallo, porque claro, a veces por el pecho siempre me pido las tallas más grandes. Y luego resulta que me están grandes. Pero bueno, como es una sudadera, la sudadera siempre se puede llevar anchas. Tampoco pasa nada, ¿vale? Bueno, luego otra cosita que me ha llegado de esta empresa es una blusa de estas que se llevan ahora, ¿no? Con las mangas, pues, con topitos, transparentes y todo eso. Y quería una blanca, porque blanca con mangas de topitos no tenía. Y bueno, pues ya, como aquí la tienen, pues me la pido y ya está. Y me he pedido esta de aquí. Mirad, qué bonita es. Es como una blusa, la tela es como de blusa, ¿veis? Y con las manguitas así. Son muy bonitas. Y luego aquí tiene como un bordado, ¿no? Con unos botones. Muy bonito. Y las mangas son así, como digo ahora, que se llevan de topitos. Y blanca no tenía. Tenía negra con topitos, pero blanca no. Esta es una talla L. Me la he pedido L porque también por el problema del pecho. Que me da cosa que no me cierre por el pecho. Siempre me la suelo pedir un poquito más grande. Y estas camisas tampoco pasa nada, porque tú te la metes dentro del pantalón, que es para lo que uso yo. Pero luego la sacas un poquito y no quedan mal. Que si quedan muy estrechas tampoco me gustan. Y esta también me gusta muchísimo. Y la tela así como de licra. Que es buena de planchar. Está muy bonita la camisa. Me gusta mucho. Pues esta sería la segunda prenda de Neuchick. Bueno, ¿qué más me ha llegado de esta empresa? Por lo siguiente. Otra camiseta así, blanca. Con las mangas de leopardo. Estas mangas de leopardo son muy bonitas. ¿Veis? La tela así también como de licra. Que cuando la lavas pues se queda bien. No importa ni plancharla. Y es muy bonita la verdad. Esta que os estoy enseñando es una M, ¿vale? Es una M. Y la verdad que es bastante grandecita. Da bastante talla. Y esto pues también lo pones dentro de un pantalón de concelado. Un pantalón vaquero. Está muy bonita también. Esta me ha gustado muchísimo, la verdad que sí. Bueno, ¿qué más me ha llegado de la empresa? Pues luego me estuve mirando abriguito y eso. Y vi uno que me gustó mucho. Que siempre se la veo a casi todas las youtubers que las piden a las páginas estas. Y digo, pues yo no me quedo sin mi abriguito. Que me gusta mucho. Y es un abriguito así que llega pues a media cintura. Lo que me gusta es que no es largo. Porque a mí los abrigos a lo mejor de pelo largo, como soy bajita, no me quedan muy bien. Entonces los de pelo siempre tienen que ser de cinturita, ¿no? De a media cintura. Y me he pedido este de aquí. Estoy súper encantada con el abrigo. Mirad. Es este blanco. Los pelos negros, como grises. Tiene como una mezcla. Bueno, son pelos sintéticos, ¿eh? Que esto quede claro, no es pelo natural. Mirad. Qué bonito el abrigo. Está súper chulo. También tiene agarradores, ¿eh? Tiene corchetes que se cierra. Está muy bien. Y veis que no es muy larguito el abrigo, ¿veis? Es cortito. Y está chulísimo. Y este abrigo, vamos, lo que me ha gustado. Esto junto con la blusa esa de topito, estas dos cosas me han maravillado. Qué bonito el abrigo este. Parezco cruela de vida. Pues nada, esto también me súper encanta. Luego, ¿qué otra cosa me ha llegado? Pues también estuve mirando abrigos así largos. Pero no de pelo, sino abrigos largos de vestir. Y yo siempre tengo abrigos, a lo mejor, después de la rodilla. Y quería uno que fuera mucho más largo. Así negro. Porque a lo mejor cuando yo, que sé, llega noche vieja, te pones un vestido y quieres... Pasas frío y quieres un vestido largo que te cubra bien. O cuando hace mucho frío el invierno. Aunque, bueno, aquí en Mallorca no solo hace mucho, mucho frío. Pero bueno. Entonces quería un abrigo largo así, tipo, digamos, Inspector Gacho, ¿no? O Sherlock Holmes, de esos largos así, tipo caballero largos. Pero bueno, estos abrigos, la verdad, que como yo soy bajita, tengo que usarlo siempre, pues, con un zapato alto o algo así. Algo que me estilice un poco, porque si no, parece que un tapón. Pero bueno, tenía ganas. Y digo, mira, como me lo podía pedir. Y bueno, si no me gusta, tampoco pasa nada. Pero bueno, me lo he pedido y la verdad que estoy muy contenta con el abrigo. ¿Veis? Es así. Es un abrigo que calienta un montón, súper largo. Pero no sabéis lo que calienta. La tela, buenísima. ¿Veis? Como es la tela. Súper buenísima. Así como de paño. No sé. Calienta un montón. Es así con los dos botones. Es que, claro, no. Como es tan largo esto. Pero bueno, ahora lo veréis mejor cuando me lo pruebe. Porque es súper largo el abrigo. Se cierra así. Y el abrigo, ¿veis? Es que es súper largo. Pero la verdad que estoy muy contenta porque nunca he tenido un abrigo así tipo Sherlock Holmes. Y que sea tan largo, que me cura bien. Y sobre todo para ya te digo, para noche vieja. O sea, si te pones un vestidito, necesitas algún abrigo que te cura bien. Pues para estas ocasiones va genial. No para usar mucho, porque ya te digo, es largo y no me siento como un taconcillo. Tengo que ir siempre con tacones. Pero ya te digo que para las piezas y todo esto, este abrigo es, vamos, ideal, ideal. Muy contenta también. Y luego, también esta empresa tenía complementos. Y dije, bueno, me voy a pillar unas botas. Y me voy a pillar una mochila. Me voy a enseñar primero las botas, ¿vale? Bueno, pues las botas vienen en este paquete de aquí. Muy bien protegidas, la verdad. De la empresa. Y son unas botas por muy cómodas. Mirad. Mirad, la saco para que la veáis. Son unas botas súper, súper cómodas. Mirad qué bonitas. Son bajitas. Voy a buscar bajitas. La suela que no resbala. Que a mí esas suelas que resbala no me gustan nada. Y así, pues eso. Para ir a trabajar cada día están muy bien. Son comoditas, ¿veis? Luego tiene esto también de cuña. Que hace altita. Y el tacón no es muy grande. Y así, Nachito. Me parece que son una pasada. Son súper cómodas. La verdad que estoy muy contenta también con las botitas. Mirad qué chulas. Están muy chulas, la verdad. Me gustan mucho. Para ir a trabajar y eso, pues con cualquier cosa. Oye, pues las botas te visten mucho. Y más comodita. Muy contenta. Bueno, y otra cosa que me ha llegado. Que también me hacía mucha ilusión. Ya sabéis que ahora se lleva mucho. Que lo están enseñando mucho otros youtubers. Las mochilas antirrobo. Entonces, la vi en esta página y digo, ah, pues me la pido. Porque ya sabéis que a mí me encanta viajar. Y es verdad que a veces solo llevan bandoleras. Porque me da miedo que me roben y tal. Me suelo llevar la mochila. Y cuando la vi a otras compañeras mías, dice, fue que pasada, ¿no? Las mochilas antirrobo. Y nada. Aquí la vendían también y digo, ah, que me la voy a pillar. Y además que estoy encantada. Me ha encantado. También venía así bien protegida, como unas botitas. Y mirad la mochila, qué chulada. Mirad. La mochila más me gusta porque la tela es así como tipo impermeable. Como si fueran los bolsitos de Bimba y Lola. Entonces, si llueve o eso, no se te moja. Aquí tiene una pequeña abertura para meter nada. ¿Veis? Que mi mano no cabe. Para meter cuatro papeles o cuatro cosas. Y luego, aquí atrás está, pues, la cremallera. ¿Veis? Aquí está la cremallera, que tú la abres. Y aquí, pues, meterías todas las cosas, que es súper grande. Aquí, bueno, mirad todo lo que me cabe la mano. Es súper grande. Y luego aquí dentro te viene esto, que ahora lo veréis. Que es también, pues, si te la quieres colgar como si fuera un bolsito de helado. ¿Veis? Esto se ataría aquí. Pero a mí, tipo bolsito así de helado, no me gusta mucho. Pero bueno, para que lo veáis. ¿Veis? Te pondría así. Y luego, pues, tú te la cuelgas así. Y la puedes llevar, podemos, de ladito así, como si fuera un bolsito también. Y también, tampoco te roban. Porque, claro, lo de dentro lo tienes ahí y tampoco te robarían. Si no la quieres llevar atrás y la quieres llevar de lado, porque yo que sé, no te gusta llevarlo en la espalda. Y lo quieres llevar de lado, pues, también te sirve. Y tampoco te robarían, ¿vale? Está muy bien. La puedes usar tipo mochila o tipo bolsito. Y luego aquí al lado también tiene cosas para meter. Pues, si quieres meter una botellita de agua, unos pañuelos. La verdad que esta mochila me ha encantado. Digo, Dios, qué cosa más bonita de mochila. Qué práctica, qué original. Me ha encantado también la tela así, tipo impermeable. Porque yo que soy muy adicta a los bolsos de Bimba y Lola. Que tienen la tela esa impermeable. Me encantan. Porque es verdad que cuando te llueve eso es una pasada. A mí cuando me ha llovido iba con el bolsito de Bimba y Lola no se me ha mojado nada. Y al ver la mochila, que era igual con este tejido así, tipo impermeable, me ha encantado. La verdad que está súper bonita. La medida es súper ideal. Aquí tiene atrás para colgarte la mochila. No sé, me parece que está preciosa esta mochila. Estoy muy contenta, la verdad. Y le voy a dar mucho gusto. Va a ser mi mochila que va a tener unos recuerdos especiales de todos los viajes que voy a hacer. Que el próximo va a ser, dentro de un mes ya estaré en Granada. Ay, qué ganas tengo, que no conozco Granada. Tengo una gana impresionante. Seguro que voy a disfrutar muchísimo. Y por supuesto, grabaré un vlog y lo subiré por aquí, ¿vale? O sea que seguro que veréis el viaje de maripos. Bueno, pues esto serían las cosas de Mochila. La verdad que estoy muy contenta. Todas las cositas que me han llegado muy bien, la verdad. Nunca había colaborado con esta empresa, ni tampoco la conocía. Y la verdad que me ha gustado. Me han traído las cosas súper rápido, por DHL. Muy bien, muy bien, bien. La recomiendo. Bueno, y ahora voy a enseñaros unas cositas que he comprado. Bueno, primero voy a enseñaros el pantalón que me ha dado mi compañera, ¿vale? De trabajo, que dice que no le va bien. Y que lo había comprado este año. Y me lo paso y digo, bueno. Y era una talla 40 y digo, bueno, supongo que me irá bien. Pero todavía no me lo he probado el pantalón. Si no me está bien, pues no lo sacaré en un clip, ¿vale? Si me está bien, pues lo enseñaré. Y es este pantalón que la verdad está muy bonito. Es de la tienda Encuentro. Que yo no conocía esa tienda. Y es muy bonito. Es un rosita así como de Barbie. Muy maripo, la verdad. Y luego aquí al lado tiene aquí como una cremallita. No sé cómo quedará el pantalón porque digo que no me lo he probado, ¿vale? Me lo ha dado hoy y no sé cómo queda. De hecho es una talla 40. Bueno, es una talla 40. Parece que los pantalones son anchitos. Hay que probármelo. Ya os contaré si me gusta o no. Pondré un clip. Tanto me quede bien como no, pongo un clip, ¿vale? Y ya os digo si me gusta o si no me gusta. Si no me gusta, pues se lo devolveré a mi compañera y le diré, oye, pues dáselo a otra persona. Porque a mí no me va bien. Pero la verdad que está bonito. Y es de la tienda Encuentro. Que yo no conocía esa tienda. Pero la verdad que están muy bonitos los pantalones. A ver qué tal. Y luego otra cosita que me hacía falta, pues eran los pantalones negros vaqueros. Que el otro día se me rompieron. Y la verdad que no tenía más. Y dices, Maricu, que es raro que tú con toda la ropa que tienes no tengas más pantalones negros. Pues no, solo tenía los cuero encerado, pero negro vaqueros no tenía más. Y digo, pues me voy a pasar por el Stradivarius. Que la verdad allí me quedan muy bien los pantalones siempre. Tanto los de Stradivarius como los de Zara me gustan. Pero me quedan mucho mejor los de Stradivarius. Y nada, había un montón de pantalones negros. Había de talla baja, de talla alta, de medio, rajados. Y igual, y ahora ¿cuál? ¿Cuál me llevo? Entonces cogí uno de cada, me lo fui probando. Y el que más me gustó fue el de tiro alto, ¿vale? Elegí la 38 y la 40 porque yo tengo 38 o 40, depende del pantalón. La 38 también me entraba, pero me apretaba mucho las piernas. Me entraba bien de cintura, pero las piernas me sentía ahí como la tal sardina. Digo, ah, ¿sabes cómo la niña está de 15 años que van ahí apretujadas con los pantalones? ¿Pueden respirar? Pues eso. Pero yo, ¿qué queréis que diga? Ya con 43 años eso ya no es lo mío. Yo necesito respirar un poco. Entonces me pillé la talla 40, ¿vale? Y nada, son estos de aquí. Los super high wash, super tiro alto, ¿veis? Os lo pongo aquí por si os interesa el pantalón. Para que veáis que pantalones, porque había muchos modelos. Ya digo que me voy loca en el Stardew Baird. Iba por un pantalón negro y digo, madre mía, la de pantalones negros que hay aquí. Y los modelos. Y luego la verdad que la tela está muy bien. Vaquera, así muy negra-negra. Que no es de ese negro blanquecino, ¿no? Es negra-negra la tela. Queda muy bonito. Y la verdad que queda muy chulo. Y además son de tiro alto, ¿veis? Que es de tiro alto. Y va genial para que te agarre bien la cinturita. A mí me quedan muy bien los de tiro alto, tengo que decir. Los de medio o los de bajo tampoco. Los de tiro alto me quedan muy bien. Y nada, esto me ha costado en el Stradivarius. 19,99 de 6. Y luego ya cuando volvía del Stradivarius me pasé por una... Bueno, pasé ahí en estanco con revistas y tal. Me dio por mirar las revistas y tal. Y vi una que me encanta, me encanta. Ya se la había visto a varias youtubers que la habían anunciado esta revista. Pero la verdad que nunca la había visto la revista. Pasaba por otras papelerías y no veía la revista. Y aquí en esta tienda, bueno en este estanco sí que estaba, ¿vale? Y nada, es esta de aquí, la revista Woman. La revista Woman que viene con regalo de la camiseta Woman. Que pone Woman Power. Y lo que más me gustó que había la talla S. Porque en otras tiendas sí que he visto esta revista. Pero la talla siempre era la M o la L y tal. Y veis, hay tres modelos. Negro, rojo y azul marino. Y de la S solo quedaba la roja. Y bueno, pues también me queda bien. Porque oye, con el pantalón negro que os he enseñado. Y esta camiseta queda chulísimo. Y la verdad que el blanco y rojo en verano queda muy bonito. Más que negro. Y dije, ah, pues me la pillo. Y la revista cuesta 3,99. Tiene la revista Woman con la camiseta de Woman Power. Que significa Mujeres al Poder. Claro que sí, Mujeres al Poder. O nada, pues si te interesa. En los estancos, en las papelerías. Podéis encontrar la revista con la camiseta. Bueno, chicas y chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que las cositas, pues a mí me han gustado. La verdad. Si os soy sincera, estoy contenta con todo lo recibido. Y con lo que me he comprado. Y espero que a vosotros os haya gustado. O os haya dado ideas. Que es lo importante, ¿no? Bueno, pues un besito muy fuerte. Gracias por estar ahí. Seguidme todos. Y casi ya estamos en 20.000. Pronto sorteo. Un besito muy fuerte. Os quiere mucho Maric mi canal. Y lo sabéis. Chao.